En Atrel y Diz Norte Diz Sur trabajan para mejorar la infraestructura eléctrica del barrio Walter Ferretti en Managua. Los trabajos que se están realizando es prácticamente venir a instalar redes nuevas, ya que las redes existentes ya están obsoletas. Hay bastantes transformadores que están sobrecargados. Después de eso se va a instalar lo que es la medida bicuerpo, que es la medida inteligente, donde cada usuario va a tener ya su medidor. El que no tenía ya se le van a instalar. Y todos van a tener una energía de calidad. Pues aquí estábamos un poquito mal porque con los postes de luz de esos de madera, que ya son antiguos, ya muchos nos estaban ocasionando las chispas que volaban. Entonces ahora con este proyecto que viene, pues vamos a estar un poquito mejor. Cada quien va a tener su medidor y así es bonito porque no vamos a tener ninguna interrupción de irse la luz ni nada. Por lo menos en mi caso, en la esquina de mi casa hay un poste. Y ahí hay pegada un poco de cuartería, casi toda la cuadra está pegada. Y cuando el viento viene, mueve, eso echa chispa. Y es un chispero que nos da miedo a todas. Varias veces hemos quedado sin luz. Y ahora nos lo sentimos bien porque los están ayudando, los están haciendo esto. Y tú sabes que todo lo nuevo es bueno. Los trabajos incluyen la instalación de nuevos transformadores, reemplazo de cables antiguos y modernización de postes eléctricos. Los alcances para este proyecto son 12 kilómetros de red, una cantidad de 420 postes, con un total de 72 centros de transformación. Y se tiene un aproximado de clientes, de beneficiarios de 2.600 pobladores. Aparte de este barrio se tienen previsto normalizar otros proyectos, por ejemplo en San Jorge, Tipitapa, Loma Linda, aquí en Managua. Y también se vienen otros, por ejemplo, Anexo Villa Libertad, Laureles Sur y Villa Reconciliación Sur. En este sector los trabajos finalizarán aproximadamente en el mes de octubre de este año 2024. 4. 5. 5. 6. 7. 15.